Es nuestra quinta participación en esta feria y pues quiero que me acompañen a verlo de una manera muy creativa, interesante para que no se despeguen y se queden hasta el final. Voy a tener dos cosplay para esta ocasión, ¿qué personajes voy a interpretar? Pues acompáñenme y vamos a ver qué tan bueno la vamos a pasar. Mi traje fue inspirado en el Batman de Adam West. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos 10 años son la reunión de todo lo que hacemos durante tanto tiempo, del cómic, del cosplay, de la cultura geek, son 10 años de seguir vigentes y muchos más. Es como la oportunidad que tenemos de mostrar el talento colombiano. O sea, realmente en el exterior hay muchas cones y aquí en Bogotá no se había dado, entonces esto es como lo propio, lo nuestro, nuestras raíces. Muy bueno. John Salguero, un reconocido cosplayer a nivel nacional. Has estado, yo creo que ya perdiste la cuenta de cuántos concursos y cuántos eventos has asistido. Llevo 9 años siendo cosplayer, 9 años asistiendo a Sofa, he estado en varios concursos, he tenido la oportunidad de representar a Colombia también en Brasil, estuve el año pasado en el YSS Internacional. ¿Qué significa para ti estos 10 años? ¿Qué significa para ti estos 10 años? Este evento para mí significa algo muy importante. Aquí se reúnen personas de toda edad, de todo género. Me parece un evento muy importante. Me gusta mucho porque se maneja mucho la cultura de la tolerancia y el respeto hacia el otro y hasta la libertad del pensamiento. Bueno, 10 años de Sofa en los que han pasado muchas cosas, en los que han crecido muchas comunidades, comunidades de cómics, comunidades de películas, comunidades como Marvel, DC. Es un sitio en el que se han podido confluir muchos pensamientos, muchas ideas y que cada día crece más. O sea, Corferias cada vez se está quedando muy pequeño con todo lo que tiene que ofrecer la comunidad gamer, la comunidad geek, la comunidad de películas. En fin, estos 10 años han sido solo de crecimiento y de buenas cosas para su público. ¿18 autos viniste a traernos para emocionarnos? Sí, bueno, la idea siempre fue esta, ¿no? Comenzar un museo que recorra Suramérica de cultura pop y de ciencia ficción. Bueno, 18 es un montón. O sea, ¿cómo logras esto? Bueno, y la idea es que sigan creciendo, pero bueno, logro esto gracias a que, primero que nada, soy el más fanático de todos los fanáticos. La idea es, en algún momento, hacer un museo fijo de unas 100 piezas y bueno, tengo también la ayuda de máquinas, de personal que me ayuda, de gente que también le gusta todo esto. Bueno, pues gracias por habernos hecho lograr como esa emoción y transportarnos con esos autos emblemáticos, tanto de series como de películas. Gracias a ustedes por venir y darme todo ese recibimiento tan cariñoso que me han dado. En representación del Batman de Adam West de 1966, pues qué mejor homenaje en estos 80 años que recordando con este fabuloso automóvil, el cual fue creado basado en un prototipo de Ford Company, pero luego de 10 años es que llega por primera vez a la televisión. ¡Pum, bum! Este automóvil fue una sensación en los años 60. ¿O tú qué dices? ¡Batman! Bueno, había que aprovechar a Punisher, estamos con el Club de Pan en Colombia, vamos a estar en Pasarela, es la primera vez que voy a estar, hay un poquito de nervios, pero va a estar muy bacano, vamos a gozarnos de esta experiencia. Aquí algunos de los personajes más icónicos, va a ser una experiencia inolvidable, entonces nos estamos preparando para salir a escena. ¿Listos? Para darle a todo en el escenario. Para darle a todo en el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Me tembló todo! ¡Dios mío! ¡Mire, se me quede sin voz! ¡Mi adrenalina tan perrionda! ¡Qué bacana! ¡He aquí mi querido Fastplayer, Macondo Design! Tengo manos de... ...trabajador. Si ustedes tienen algún proyecto en mente, miren, esta cabecita creativa se los pueden realizar en este video. Tanto Punisher como Batman, es un creador. ¡Gracias! Esto ha sido tan grande que muchas aficiones han conllevado a generar empresa. Cuando esto inicia en el año 2009, en abril, en el Centro Comercial BIMA, era tan solo una feria súper, súper pequeña. Y bueno, hoy en día es de las más importantes de Colombia y ya ha arrancado a ser uno de los referentes a nivel de Latinoamérica. Es de esas ferias que tú te disfrutas, que sales súper cansado, porque literalmente es agobiante. Horas caminando, estar cargado lleno de maletas, que te duelen los ojos, que no duermas bien. Pero la adrenalina que se vive acá es impresionante. Con Alex y la banda Animal nos despedimos de estos 10 increíbles años de Sofa. No olviden suscribirse al canal, comentar qué fue lo que más les gustó. Si ustedes tuvieron la oportunidad de venir aquí a esta increíble fiesta, por favor comenten qué fue lo que más les gustó de esta convención, de pronto lo que no tanto. Con esto nos despedimos, vámonos a bailar. Chao, chao sopa. Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana sal, parece que no estás. Soleamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco, ya me voy.